Un trabajador de la cooperativa Castillo de Salvatierra en Calzada de Calatrava permanece ingresado aquí en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. El trabajador tuvo que ser trasladado de inmediato a ayer tras quedar atrapado en un sinfín que es una máquina para trabajar el cereal y que le hirió las dos piernas. El varón de 40 años ingresó ayer lunes y por el momento permanece estable. Poco antes de las 10 de la mañana de este lunes, el servicio de emergencias de Ciudad Real tuvo que trasladarse hasta Calzada de Calatrava porque recibió el aviso de que un trabajador de la cooperativa Castillo de Salvatierra se había quedado atrapado en una máquina conocida como sinfín que se utiliza para tratar el cereal. En el momento de ser rescatado, el trabajador de 40 años de edad presentaba diversas fracturas en las piernas acompañadas de hemorragias. Inmediatamente se retrasladó al Hospital General Universitario de Ciudad Real donde fue intervenido y actualmente su diagnóstico es estable. Cuando ocurrió el suceso, el herido estaba trabajando en la campaña de la vendimia que se ha paralizado hasta nueva decisión. El mismo, que es natural de Calzada de Calatrava, llevaba dos años trabajando en la cooperativa.